Muy bien, el siguiente. Eso es, parece bien sobre el aquí, por favor. Claro, señor. Muy bien. Bien, preparo entonces el texto y viene para el casting de las pastillitas azules, ¿no? Ya que está con pitufo de adelante. Sí, señor. Bien, por favor, quiero que te imagines una persona potente, una persona apasionada para esto, ¿ok? Ya te veo. De los uno, va. Un ratito, un ratito, ¿qué estás haciendo? Estoy excitado, señor. No, no, pues, pero te he hecho que te la imagines, no que la representes. Oh, wow. Soy una persona vivil, soy una persona potente, que vengan todas las mujeres que quieran. Sí, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, por favor. Tengo un pedacito para usted, señor. ¿Qué, perdón? Digo, que tengo un pedacito para usted de más letra. No, 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 yo creo que con eso está más que suficiente. Nombre y apellido, por favor. Carlos Eduardo Vilches Campos. Carlos Eduardo Vilches Campos, por favor, porque es un nombre más corto, porque así no puedo poner todo eso en la claqueta. Ah, bueno, más conocido como Carlos Vilches en mi barrio. Ah, mierda, ahora sí, pues, con ustedes. Carlos Vilches en chulerías. Muy bien. Ahora sí, muy bien. Y que este calor está, de verdad, demasiado. El verano se ha venido con todo. Y claro, pues, para este verano, para sentir el calorcito humano, ya tenemos a nuestro invitado que está esperando hace rato. Y lo que me gusta de él, usted lo conoce perfectamente bien, la presentación no la voy a hacer tan amplia porque no la necesita. En verdad, porque no he averiguado muchas cosas, así que eso es lo que uno tiene que decir siempre. Pero, de verdad, de la primera vez que yo lo vi en televisión, siempre dije, ¿qué capo que es este pata? Por distintos motivos que, con él acá, lo vamos a compartir. Y aparte, el primer día que le dije, oye, ¿quién se hace mi prueba? Por supuesto. Papito, cuando tú quieras, yo estoy ahí, de todas maneras, no te preocupes. Tú dímela ahora y lo que quieras. Hacemos lo que te dé la hora, no te preocupes. Más bien, ¿dónde estoy poniendo mi factura, mijo? Bueno, estoy seguro que con él se haga vacilar muchísimo, así como yo me vacilo con él. Y ustedes se vacilan cuando lo ven en tele, en YouTube, en cine, en todos lados, en el teatro. Además, porque él comenzó hace bastante tiempo en el teatro. Un fuerte aplauso para Carlos Vilche. Carlos Vilche. ¡Esa! ¡Esa! El dicho que acá tiene que aplaudir solo. Uno solo tiene que aplaudir. Solo, Marín, que te aplaudes acá. Oye, estamos en graneos, en un puesto saquito y nada, como suelo. El calor es mía. Hasta donde yo sé, normalmente, tú te pones tu baño, todo bonito. Aparte la cinta, pues. Pero no, me hace calor, pero total. No, aparte, justo se me logra el aire acondicionado. Ah, cuando vengo yo. O sea, el salado soy yo. Mala suerte, pues. O sea, yo soy ella, el malapata soy yo. No, pero al final es, ¿sabes qué? Mira, mientras más calor haga más rico para nosotros. Eso es verdad. Porque así la entrevista va a ser sudorosa. Eso. Y cuando te suda. No, te suda. Y a mí sí me caen las gotitas, pero nunca me caen las gotitas. Por acá, no, no. Siempre. Por la espaldita. Oh, no sabes. En el nudillo, hace. Por el nudillo. Va a caer la tierra de nadie, la tierra de nadie. Entra. Yo no fui, fuiste tú. Yo no fui, pégale, pégale. Pero yo, yo sué toda mi vida sudado, así un montón. Ah, pues seguramente también. No, seguramente también, ¿qué? No sé. ¿Qué cosa aquí? Yo estoy diciendo que... Pero, ¿qué significa? No, o sea... Oye, hay gente que cree que los varones no sudan. De verdad. Los machos peludos, la gente dice, no, pero los hombres no sudan tanto como la mujer. El hombre suda. Y se te chorrea. Se te chorrea. Y si te chorrea, que si te chorrea, bien. Pero es normal. ¿Cuál es el problema? Deja con una mordida en el cuello, no hay problema. Y si estás ahí con una mordida, aguanta. Mordida nunca es otra cosa. Pero si te gusta, ¿cuál es el problema? Sí me gusta. No te voy a mentir. O sea, no todo en trago, me gusta mi cordero. Pero tú no eres de tomar mucho, ¿sí? Cuando era chibolo, sí. Pugoso. Yo he sido más borracho que la... Yo he sido borracho, de verdad, de verdad, hasta los... Nadie se ha dado cuenta porque yo siempre mi jato. No, pero mejor... Te hago un favor, mira, hijito. No, por favor, ayúdenme. No, con la buena, porque hay amistad. Estoy con la carajo. ¡Maquillaje! Ahí está. ¡Así gala, mordida! Ah, no le acordé la carlota. ¡Así gala, mordida! Esa era la mordida. Lo mejor que hice en toda mi vida. Es así, ¿sabes qué? No, unos capos, de verdad. Son... Esto, disculpen, pero esto se guarda. Sí, se guarda porque es mal aspecto. Sí, no, no, no. No, mejor acá. Sí, se han hecho cosas bonitas en la tele, cosas agradables. Cosas que ya no se pueden hacer. Ya no se pueden hacer. Agüita. Agüita primero, ponense a comer. ¿Me estabas hablando del tema de la... Yo tengo una forma muy peculiar de tomar el agua de milí, disculpa. A ver... Ahí vas pensando lo que vas a decir también. Como pollito, claro. Sí, sí, sí. Y vas craneando. Ahí está. A las preguntas, ¿qué mierda me vas a preguntar? No, porque tengo... Yo soy muy experto. Escribo un montón de cosas. Yo también soy igual de tú. Pero ahí no me acuerdo ni siquiera qué mierda. ¿Cuál era tu nombre, perdón? Yo hasta pasé mi factura felizmente. Sí, ya la pasé. Señora, lo de la factura no es broma. No, ya admitió ya. Justo hace rato. Con fecha de enero, no febrero. Cuenta de tracción. Toda su vaina. Bueno, tú me decías que era de tomar, pero ya no ya. No, yo de chivolo sí. Yo, puta, me he metido unos tragos bravos, bravos, hasta los últimos 45 años. Tengo 5 o 6 ahorita. Hasta los 45. Después ahí ya como que se bajó el ritmo ya. ¿Pero por qué? ¿Porque alguien te enderezó? No, no, no. No, es que no era el borracho borracho. No, no. Nunca fui al canal a trabajar. Ah, no, ya. Ni a un evento, jamás, jamás he ido a un trago. Ni tampoco en los eventos cuando me invitan un trago, tomo. Yo tampoco soy yo. No, no, no. Ni tampoco como. No, tampoco, porque es fea, porque lo estás conversando con alguien. No, además por ahí como que el turronazo, de pronto que comes algo y algún invitado que venga, no, no es mi estilo tampoco. Mira, en eso somos parecidos. Pero sí, o sea, trago con los patas, con los amigos. Yo he sido recontra, caleta, caleta del caleta verdadero. Ajá. Y yo he chupado a los 45 de alma y de ida después ya me regalé. ¿Pero qué es de alma? O sea, meterte todo lo que encuentras en el camino. Puta, no, no, no. Roncito, me gusta mucho, mucho el ron. Ya. Yo he tomado, o sea, el ron cubano este, no sé si lo conoces. Ah, el cubalibre. No, el ron cubano, hay un, habana. Ah, ya, ya. Está que ese hueá era mi adoración. Ah, ronero eres entonces. Era. Pero un buen ron lo tomas solamente con hielo. Con damas. No, no, maderita. O sea, tiene que quitar la maderita, si no sientes la madera, con Coca-Cola no va, pues. Claro. Whisky, te soy sincero, la gente, oye, te tomas un whisky, güeyón. Yo no soy de whisky. No eres whisky. Chelero al 10 mil por ciento. Ajá. Chelero, chelerazo. O sea, después del ron, su, su... Pa' bajarla. Pa' bajarla. Pa' refrescarla. Esa es la estupidez más grande del mundo, claro. Esa es la estupidez más grande del mundo, ¿no? Pero aunque no lo quieras que era un sucio, lo habrás hecho, sí te refresca. No es que se baje, te refresca. Ya, pero es como la estupidez esta de comes, tragas, una comida, un almuerzo, un postrecito pa' bajarla. No, sea malo. Pero yo no soy de esos, ¿sí? Yo soy dulcero. ¿Sientes el dulcito? No, tú sí eres dulcero. Sí, y de alguna manera el dulcito como que te... te rebala, no sé. No, es que siempre hay un hueco para eso. Es el problema. Siempre, siempre. No, yo en tragos, mi Havana, que siempre me ha gustado de la Havana, mi cervecita, que es mi vacilón y ahorita de tío, ya con mi hijo, ya mi hijo tiene 24, yo me tomo mis tragos con mi hijo. Qué bonito. Y mi gato, puta, que es espectacular. ¿Y qué toma? Vodquita. Como él es el muchacho, él toma vodka. Se tratamos de comprar un vodka bonito con su naranjita, no jugo, sino hay unas naranjas secas, deshidratadas, y encima de eso se echa una vaina que no voy a decir el nombre porque no me acuerdo, pero es una cosita como de jengibre. Ah, ya, estás como un moscomiul. Un moscomiul. Un moscomiul. ¡Ah, seca! No sabes lo que es. Bueno, seguro lo has probado, con un harto hielo, con tu vasito especial que se enfríe el vasito y ahí estás mirando tu partido, obviamente Perú va a perder, pero tú estás feliz. Pero hay fe siempre. Sí, sí, como que no. Tú eres pelotero. Yo jugué fútbol, o sea, sigo jugando hasta ahorita, felizmente, con los meniscos rotos y todavía sigo jugando, pero yo jugué en el Muni, entré a Muni, jugué, pero nunca un partido oficial. Nunca jugué partido oficial porque ya después me sentaron, me banquearon. ¿Era bueno o no? En verdad, en verdad, es que es feo que tú lo digas, pero no hay un zurdo que juegue mal. O sea, yo sí he jugado muy bien siempre. ¿Y por qué no seguiste? Hay siete, felizmente que no, 35 años te ibas al carajo. Es verdad. Y ya, estamos hablando de la época pasada en donde no se ganaba la plata que se gana hoy en día. Claro, eran otras épocas. Y ya como que me quedaba ahorita tal vez misio, tal vez no sé. Pero si hablamos de esas épocas pasadas en las que no se podía hacer ciertas cosas, uno es lo mismo que ahora. En esas épocas pasadas tú decidiste también estudiar actuación. Sí. ¿No es cierto? Entre los tres y los catorce. Ya. Ya, ya, ya. Era una época complicada, peor todavía. Sí. O sea, estudiar actuación en esa época era como, no, eso no es una carrera, ya, ¿y qué otra cosa vas a estudiar? Mi papá me dijo, no, no, qué bueno que me hubiese dicho eso. ¿Qué te dijo? Me dijo, él le dijo, mamá, a mi mamá, le dije, mamá, quiero estudiar actuación. Y mi mamá me dijo, ya, hijo, pero el colegio no lo, yo en el colegio era malazo, yo me escapaba, me daba el nepe el colegio. Claro. Llegó un momento en que mi papá me dijo, le dije a mi mamá, voy a estudiar actuación, y mi mamá me dijo, bueno, ya. Y mi papá, ¿qué? No. ¿Ah, sí, hijo? Sí, güey, machista, güey, antiguo, pues. Es que había esa, o eres borracho, o eres drogadito. Eh, robo. Pues yo nunca me he drogado en mi vida, hablando de drogas, yo nunca me he drogado en mi vida. O sea, nunca me he metido ni siquiera en un pito de marihuana. Ah, ¿no? Lo he dicho siempre en mis entrevistas, odio las drogas, güey. Las drogas así me desesperan. Me imagino que has tenido ejemplos de gente cercana porque te ha dicho, uh, no, no. Yo soy cercado de Lima. Claro. Monserrat. Tu quinta, tu quinta. No, Callejón. Callejón de dos caños, uno afuera y uno al fondo. Ajá. Entonces, mi barrio era pendejo. Ahorita es más bravo todavía. Claro. Más bravo. Yo he pasado por el barrio hace tres meses que me fue ver una obra de teatro en la triple A de Alianza Lima. Ya. Y dije, vamos a pasar por mi barrio. Le dije a mi hijo, vamos a pasar. No había nadie. Ocalá, del barrio todo. Ya no había nadie conocido. Oscuro. No, ya son chivolos diferentes. Pero saben que has vivido por ahí. La gente adulta. No creo porque cuando fui a visitar la última vez a mi mamá, que ya no viví. La saqué hace como más de 15 años a mi mamá. La última vez que fui, me quisieron robar mi carro. ¿De verdad? ¿Sí? Los chivolos. A cobrarse todo lo que habías robado tú antes ahí, pues. A sus papás. A su hijo. A su hijo. No, no, no. No, no. Por eso yo siempre lo voy a decir. Última generación. Sí. Miki, creo que contigo también somos. No, tú eres menor. Sí, tú eres cuatro siete. No, tú eres mucho menor. Nueve años menor que yo. Pero última generación, la de nosotros. La generación del respeto. La de los ochentas. Setenta, ochenta. Pero igual ochenta, noventa. Hasta los noventa también. No, pero yo creo que más respeto. Los ochenta es otra cosa, ¿no? El respeto al papá, a la mamá, al profesor, al primo, al tío. Claro. Tío, no era... ¡Ay, tía! No era así, era... Tío, siempre con respeto porque sabías también que el tío te da la propina, ¿no? Claro, padrino cebo, padrino cebo. Padrino cebo. Puta que iban a saber los chivoles. Había más respeto. Hoy por hoy es más complicado. Te dicen tío. Yo me puse... Yo fui inteligente para esa vaina. Yo me puse mi tío Vilchas Oficial. Ajá. Cuando me di cuenta que uno, dos, veinte, cuarenta, ochenta, cien me decían tío y ya no me decían Carlitos. Ya. Ah, qué rara esta hueá. Dije, ya no me dicen Carlitos. Ahora dicen tío. Ahora me dicen tío. Ya para ellos yo soy un tío, pero ya tenía cuarenta y siete. Cuarenta y... Claro, tu edad, cuarenta y siete, cuarenta y ocho. ¿Cómo cambia eso, no? Y me decían tío. Entonces yo dije, puta, ¿sabes qué? Antes que me digan tío viejo de mierda, me puse mi tío Finchas Oficial. ¡Tío! Y todo el mundo... Claro. Y es paja lo que está pasando en mi carrera, ¿no? O en mi vida personal porque son tantos años que tengo como artista. Sí. Y son ya casi cuatro generaciones. Y todavía te siguen viendo. Tú tienes más de treinta años ya en... Más. Tengo treinta. O sea, en la tele tengo treinta y seis. En la vida normal, como en teatro y todo, tengo tres nueve. Claro. Casi cuarenta años, sí. ¿Y qué te hizo mantener la constancia y no dar un paso al costado? Yo creo que... Porque eran épocas difíciles, además. Claro, claro, sí ha tocado, sí ha tocado, me ha tocado. Nunca me quedé sin trabajo. Ajá. Puta, que eso sí. Pero por qué crees. Yo quiero saber por qué. Porque constantemente siempre estuve pendiente de lo que sucedía en la vida. O sea, yo siempre trataba de hacer lo que la gente no hace. No, eso no hago. No, eso ni cagando. O sea, yo sí. Yo sí tomaba riesgos. Yo he hecho, no sé si te acordarás, yo he hecho el perro Contreras. Yo he hecho títeres también en televisión. Ah, ya sabía lo de los títeres. Ya, el perro Contreras era un perro calato de sechura. El perro calato peruano. Ah, claro. Y ese soy yo, por saber que lo hacía. El canal me llamó a mí, en latina en ese entonces, me llamaron y me dijeron, 2 de la mañana, Augusto Zonday, papá, obviamente, estaba como gerente del canal, y me dijo, Carlos, necesito hablar contigo. El teléfono de casa en ese entonces, ¿no? Sí. Sí, señor. ¿Qué fue? Eh, mira, ve, tenemos acá un perro y queremos que tú le hagas la voz, porque queremos hacer un programa de deporte con quien pa' descanse, con Alex Rizzi. Ya. Está un gran compañero, buena persona, Alex. Y le dije, ah, su madre, a las 2 de la mañana me llaman para eso. ¿A qué fue? Y dije, ah, ya. ¿Pero tú crees que puedas venir ahorita? A las 2 de la mañana. No sé, no es broma. Así como has hecho tu cara. Entonces yo también dije, ¿qué fue? Me dijo, vente lo más temprano que puedas. Ya, a las 6 vendré. Ya, a las 6. Fui. Miré el perro. Me enseñaron el perro. Era un perro con una cara de fumón. Es que se dice que los animales a lo mejor se parecen a su dueño. Pero yo no era su dueño, weo. Pero lo estabas adoptando, weo. Puta, que es verdad lo que dicen, weo. Y yo dije, puta, me habrán llamado porque justamente, al cuento lo que era que yo pensé. Me habrán llamado porque el perro tiene cara de fumón. Y era porque tengo la voz gruesa. Me puse a pensar después y lo pregunté. Iba con mi personalidad y dije, puta, vamos a ponerlo. Y le puse una voz gruesa. O sea, le puse, cuando pare, así de achorado. Puta, perdón. No puedo con esto. No, dale, dale, mente, mente, mente. Estoy escuchando horriblemente. Perdón por... Disculpen. Disculpen todos ustedes, pero... Esto es un... Así de... Carlos, te entrevisto, mira. Rechicla esto por si después quieres ir al baño. Te voy a llevar a un buen lugar. El sitio donde grabamos es de puta madre. Pajísima. Horrible. A mí está que me suave, pero todo. Ahorita unos huevos revueltos salen espectacular. Pegado al teflón. No sabes lo que es. No sabes lo que es. El teflón. Y no hay yema con eso. Está reventada. Está reventada. Está reventada. Y dije, ya, vamos a hacer la voz al perro. Y le hice la voz al perro y ese programa duró. O sea, no tanto por lo que duró porque yo le tuve que dar esto, su rico can. Ajá. Y después su comida, harta comida. Y después tuve que darle su campeón porque ya el catalán ya no quería pagar. Pasa a veces, ¿no? No, pasa normalmente. Tú lo sabes. Tú lo sabes. No hay que mentirnos. No hay que mentirnos. Y fue una cosa que tomé un riesgo. Ajá. Y así como eso, con Almendra he hecho personajes, por ejemplo, en su programa de Día de Niños, yo he hecho un personaje que se llamaba un personaje de un verdugo. Total. En el programa, cuando estaba tatuado en tu silla también. En latina. En latina. Claro. Cuando estaba tatuado en tu silla. Exactamente. Tú sabes que yo trabajaba con él, era con su asistente. Ah, mira bien. También me cacholeaba como sea. Pero, ¿qué tienes que echar? Que yo sí tomo los riesgos. Yo no soy de las personas que dicen, no, no, eso no me agrada. O sea, tal vez no me agrade mucho, pero trato de tomar el riesgo para ver que en el camino funcione. ¿Y qué pienso en eso también? A veces uno, a veces, ya, báncatelo un ratito, ¿no? Báncatel, porque no sabes si por ahí, pum, se dan otras vertientes y te puede llevar al sitio que tú realmente quieres, ¿no? ¿Tú pensabas que esto iba a funcionar, por ejemplo, desde un comienzo? No, claro. O sea, vamos haciendo y en el camino y está yendo bien. Y te está yendo muy bien, si yo lo he visto. Tienes que tomar riesgos. Entonces, eso creo que es lo que me hace perdurar dentro del mundo artístico. Pero también, ¿sabes qué? Yo te decía que quiero saber qué es. Es tu ánimo, el ánimo. Que ya lo has dicho. Claro. O sea, yo te lo decía al inicio, a la hora de presentarte más allá de la joda. Cada vez que yo te vi en algún programa, tenías este espíritu despierto, vivo, con ganas de vacilarte además con lo que hacías. Sí. Te divertías y estabas dispuesto a estar atrás, al medio o adelante en el momento que tengas que estar. No tengo ningún problema. No te peleabas con nadie por figurar. No, no, no. Eso no va conmigo. Es más cuando se trata de humor, sobre todo, creo que se trata de eso, ¿no? La complicidad. Tú eras de los que servía la pelota para que el otro de repente lo aplaudiera un poco más. Siempre. Y ahí te das cuenta y dices, ah, este pato es capo. No tengo ningún problema por eso. Si tú tienes que rematar un sketch, yo no voy a estar diciendo esto, un ratito al director. Pero yo tengo 40 años, tengo 60 años de televisión. El señor tiene desde un año. Claro. ¿Por qué él va a rematar el sketch? Eso a mí no me importa. Lo importante es que el trabajo en conjunto salga bien. Exacto. Eso es lo que para mí siempre me ha importado eso. Y es para que tú eres seguro de quién eres, ¿no? Siempre. Sí, tengo mucha seguridad con eso. No tengo problemas de ese tipo con los compañeros. Yo nunca he tenido un problema con ningún compañero de trabajo. Ni con gente del mundo artístico. Nunca. Hubo una vez... Porque por ahí seguramente te van a poner... Sí. A la hora que te pongan tu campanita te van a poner algún comentario. Y te van a decir, ¿cómo? Y con Carlos Álvarez. Ah, sí, sí, claro. Ya, te van a poner. Con Carlos Álvarez yo no tuve ningún problema con él. Ajá. Lo que la gente entendió mal es porque les quieren entender mal. Yo bien claro dije que yo no trabajaría con él... Por el tema político. Porque él hace bastante política. Claro, eso no tiene nada de malo. Y a mí no me gusta la política. Igual que a mí. O no, odio la política y no sé hacer humor político. Claro. Porque no soy imitador. Claro. Entonces, al hacer yo comedia, no puedo hacer algo político porque no me agrada tampoco. Entonces, yo por eso que duré tantos años con Jorge porque Jorge un mínimo de política. Pero más era... Acuérdate, David Copperfield, Rambo. Claro. O sea, cosas inventadas por él. Ya. Personajes inventados por él también. Pero que tú le metías un... O sea, tu cosecha que la verdad hacía que todo eso... Sí, yo... Yo no sé si otra persona lo haría... Lo haría distinto definitivamente. De todas maneras, claro. Pero, pero... Pero claro, lo que tú hacías ahí, lo que haces es... Tienes como que tu propio sello, ¿no? Sí, inventar la... Inventar la Carlota para que salga con mi papi y mi churro. O sea, yo inventé todo eso. Mi papi, mi churro, mi Mickey, mi rey. De momento. Frase patentada, además. Sí, está patentada. Patentado eso, patentado la Carlota y todo. Por si acaso para alguien que se lo quiera llevar. Sí, ahí está. Que quede claro. Y hay tres frases. Mi papi, mi churro, mi Mickey, mi rey. Ajá. Que está patentado. O sea, una cosa de locos. ¿Qué ha pasado? Todo eso está patentado. Sí, pero igual lo usan. Claro. Pero, ¿cómo es? O sea, si ves que alguien dice... Si es que es un personaje, ¿no? La mayoría dice mi papi, mi churro, mi Mickey, mi rey. La mayoría, casi todos. Mi papi, mi rey, mi churro, mi rey. No, mi papi, mi churro. Mi papi, mi churro. Mi papi, mi churro, mi Mickey, mi rey. Mi papi, mi churro, mi rey. Y ahí eso lo inventé en el momento. Porque primero que soy admirador de Luis Miguel. Claro, sí, yo sé. Para mí es el mejor cantante de Latinoamérica, indiscutiblemente. Entonces, yo lo inventé porque me gustaba mucho la Carlota. Le digo esto, Luis Miguel. Y un día Jorge estaba haciendo Luis Miguel. Que, por cierto, lo hacía... Espectacular. No, una cosa increíble. Sí, un capo. Y un día me dijo, oye, falta un pedacito acá para sellar ya en el teatro, fue. No en la tele, ¿ah? Ah, en el teatro, ¿as eso? En el año 91. Ok. Y le dije, ¿y ahora inventas algo? Y había un patita gay en mi barrio. Cuando ir a Estados Unidos era, wow. Claro. Te hablo de los ochentas. Claro. Oye, has vendido a Estados Unidos. Te has tenido tus tabas allá porque acá no vendían. Nada. No, y además yo lo usaba Nike. Claro. Ya, pues. Y nosotros decíamos... ¿Aquí eran tus agudas? No, yo usaba... Aguarras Sinfín. 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 Claro. Yo usaba Sinfín. Y había unas tabas en fútbol Febo. La Febo. Yo también tenía mi Febo. Con tus clavazos ahí. Con tus clavazos ahí. Y usaba... Y lo usaba como zapatito, como tab eterno. Sí o sí. Sí o sí porque te quedaba negrito, pues. Como tab eterno. Claro. Esa camisa que tenía por acá como unos brillos. No sé si te acuerdas de Roy Rogers. No creo que te acuerdes. Roy Rogers es un personaje muy antiguo. Sí, sí, claro. El de los vaqueros. Sí, sí, sí. Ya él tenía acá como brillo y acá normal. Ya él tenía esa camisa. Y me acordé de él. Él pasaba por el barrio y nos miraba hacia todos. No te puedo creer. Claro, porque él venía de Estados Unidos. Perdona. Y me acordé de eso y dije... Y ahí saqué la carlota. Sí, con estilo se ve bien. Con estilo se ve bien. Con estilo se ve bien. Así es horrible. Pero si tú haces así, lo pones a correr. Se ve estilo, pues se ve estilo. Y doblas acá. ¿Ya ves? Ya está. Y la tirada es muy importante. No la vayas a cagar al final. No, 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 no. A ver, no lo vayas a lanzar. No. Te voy a decir qué vas a hacer ahorita. A ver. ¿Cómo es la maquilladora? Saca esto, por favor. ¿Sí? Ah, claro. No se nota. Y botas todo esto, pues. Pero está agilito, ah. Está agilito, ah. Está agilito, ah. Qué bestia, qué calor este. Sí, sí, sí. Y ahí fui sacando el personaje. Fue creyendo todo en la carlota. Es algo que a mí me ha dado muchísimo en la vida. Pero tú dirías que ese fue el personaje que te dio, como que te catapultó. Sí, sí. Definitivamente, sí. Eso. Lo que me ha hecho el niño Carlitos, cuando hacía tía tetita. Claro. Con la tía Gloria, ¿no? Ajá. Lo de la jugada polémica que yo hacía de... Ah. Lo de los golpes. La del... Germán Lejía. Sí, 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 sí. O sea, lo que pasa es que ha hecho muchas personas. Sí, sí, sí. A partir de cada uno de esos personajes, ¿cómo te vacilas, ah? Yo sí. Ay, qué rico este heladito, ¿no? Y los gajitos, olvídate, para este verano no hay nada mejor que disfrutar de los gajitos helados de tu quero a lo he preferido. Mira, ahí está. Lo puedes probar en sus sabores de aloe uva y aloe piña y así refrescarte de manera saludable. Ya sabes, Quero, sentirte mejor sabe bien. Gracias, Quero. Qué rico. Pero tú haces de todo también, ah. Porque eso, claro, comedia, obra de teatro, programas en la tarde, al mediodía. Cosas que son totalmente distintos. Probablemente tus personajes... Yo he hecho todos los horarios. Sí, todos los horarios. He hecho seis de la mañana con el perro Contreras, con Alex Rizzi, deporte. ¿Qué te falta? ¿Porno? No, sí, sí. ¿Hiciste también? Sí, sí, joven, joven. Pero para mí no más. Yo nomás estoy grabado. No sabes el potazo que tengo. ¿Y cómo se llama? El pequeño aventurero. Tengo sí cosas que Diosito sí me... Ah, mira. Sí, sí, sí. Fue un poquito generoso conmigo. Por eso tú ni personal la leyenda. La leyenda es, en realidad, no por la de mi sobrino la leyenda. Ah, ya, ya, no, no. Es mío la leyenda es porque nunca están pescados, ¿no? Claro. Y siempre... Tío, elche la leyendo. O sea, la gente puso la leyendo. ¿Por qué sabes hacerla? Puta, que sí, güey. ¿Pero por qué la has hecho también? ¿Tú has sido...? No, yo soy un chuche. Pero ya, yo te escuchaba decir... No, soy mujeriego. He sido mujeriego. No, sí, he sido muy mujeriego. ¿Pero qué es ser mujeriego? Eso es lo que... Puta, gracias por decirmelo porque mucha gente cree que mujeriego es el que le saca la vuelta a su mujer. Y no es eso. Ese no es mujeriego. Ajá. El que le saca la vuelta a su mujer es un tramposo. Ajá. Y tú no eres mujeriego. No, no. Yo seguramente sigo a ver el trampeado de joven. Ajá. No voy a negarlo. Ya. Pero mujeriego es el que ha tenido muchas chicas, pero por separados, en tiempos diferentes. Ah, ya, pero era soltero entonces. Claro, estás soltero pero eres mujeriego porque estás con una mujer, con otra mujer, con otra mujer. Eso se llama para mí ser un mujeriego. Ajá. Pero el que le saca la vuelta a su mujer no es mujeriego. Un tramposo. El que engaña a su pareja es un tramposo. Es así de siempre. Claro, pero tú estás feliz ahora además. No, yo ya estoy... No casado, pero... No, claro, claro, claro. Soy conviviente, pero... Tranquilo. Bueno, este es el momento en el que nosotros tratamos de hacer una pausa para que el invitado pueda respirar. Porque son momentos complicados, momentos difíciles que lo hacen recordar. Tranquilo. Sí, vamos a un pequeño corte entonces y ahí seguimos conversando. ¿Todo bien? ¿Podemos continuar o...? Tengo problemas. ¿Cuál es el problema? Me da... Virtualmente me da mis 500 soles. Tu mujer te da 500 soles. Es como una mesada o una cosa así. Toma, toma esta aguita. No, tranquila, tranquila, tranquila. ¿Te quieres airecito? Sí. Ya. Ya estás para poder continuar para... No. Pero, pero... ¿Quieres que yo te ayudo o tú puedes solo? ¿Te ayudo? Ya, vamos. Tranquila. Tú respira nomás. Acá tú sabes que estamos para ayudarte, para colaborar. No, no vayas a grabar esto, por favor. No, no, esto no. Tú, tú... Tranquilo, tranquilo. Respetamos mucho la... Gracias. Tranquila. Por eso vine al programa. Yo sé, yo sé, yo sé. No te preocupes. ¿Ya estamos? Continuamos entonces. 3, 2, 1... Acción. Y bien. Oye, entonces, entonces... Entonces... Nada. En mi trabajo soy contento, estoy feliz y espero, pues, seguir creciendo en esta carrera que es tan linda como es la actuación y, por supuesto, con los podcasts que están puestos de moda. Claro. Oye, y hablando un poco de tu carrera, yo leí por ahí que tú alguna vez, cuando recién comenzabas, creo, Pancho Lombardi te invitó para participar en una película. Ah, ¿claro? ¿Te acuerdas de eso? ¿Lo has leído o qué? Sí, 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 sí. Eso fue a su madre. Creo para... 92. Una peli fue. Yo te digo ahorita qué película. Sí, no me acuerdo. ¿Sin salida? No. Eh... Sin compasión. Sin compasión. Sin compasión. Pero mira, sin, estoy ahí ya. Ahí está, sin. No estoy en el sin porque no estamos trabajando en el sin. No, no, no. Ya no, ya. Ya no, ya. Pero estaba por ahí cerca. Sí, sí, sí. ¿Por qué la rechazaste? No, no la rechacé. ¿No? No la rechacé. Me invitaron, me dieron el guión, que era un chancacón. Me dieron un personaje bien chévere de un policía, bien... Un policía coimero y toda la vaina. Me gustó, me encantó todo, pero tenía que estar de viaje. Tenía que estar un buen tiempo. Ah. Creo que en Guaraz. Teníamos que estar mucho tiempo fuera de Lima. Ajá. Los 500 soles como te los iba después a... Tranquila, tranquilo. Vamos a hacer una cosita, mi querido Carlos, para hacer una pausa, ¿no? Para ir, este... Para que vaya respirando. Eh, quiero que, por favor, me muestres tu celular. ¿Tienes tu celular ahí a la mano? No, pues... No, tranquilo, tú tranquilo. No, no, vamos a buscar, no. No, no. Porque yo no voy a buscar nada. Tú vas a hacer el encargado. Voy a confiar en ti para que... Ya pongo un dedito. Puedes cortar, ¿no? Sí. Corte. ¿Qué pasa? Escucha, señor, mi celular. ¿Y las bebitas? No, no, pues tú tranquilo. No mostré esa parte, pues. La parte de las bebitas, ya sí son de hace tiempo. Ya tienen vuelta 85, 86. Son las bebitas que dejaron de ser bebitas hace tiempo. Tú tranquilo, mamá. Es tu mamá, mamá. Y ya está. No pasa nada. Si te aparece algo así. Yo le digo bebitas, porque... Yo sé, pues, porque así quedó, pues. Es decir, el recuerdo, pues, ¿no? Bebitas porque le cambias el pañal, pero tú... Tú tranquilo. Pues no vas a mostrar eso. No, no. Mostramos otra cosa. Ahora sí, tú calas. No, tranquilo. Vamos a continuar así. Ya. Bien, quiero que entres a tu WhatsApp. ¿Qué calor que está haciendo? Sí, está haciendo calor. Ahora sí, he sentido la pegada. Sí, he sentido la pegada. Ya. Y entres a tu WhatsApp, por favor. Ahí está el WhatsApp. Ya. Y en el buscador... Sales tú, mira, aquí chévere. Ah, qué bonito. Sales tú. Del mensaje... Siempre me mandan mensajes para joderme. Ya, listo. Entra al buscador. Este es el buscador. El buscador, ya. Y quiero que pongas la palabra mamá. 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 No es mamá, mamá. No, no, no. Si haces eso. Aparece todas... Aparecen todas las bebitas. Por favor, hay que respetar esta persona. Mamíuch, mamíuch. No. Mamíuch. ¿Te acuerdas del mamíuch o no? Claro, pues. ¿O ya te olvidaste también ya? No, me acuerdo, me acuerdo. A ver, mamá. Mamá. No, mamá. Mamá. Ahí está. Ya. Y ahora... Ahí va a aparecer todas las conversaciones donde aparece la palabra mamá. Ya. A ver si puedes abrir alguna conversación para ver... La que yo quiera. La que tú quieras. ¿Qué dice acá? ¿Tienes buena vista tú todavía? Ay, o sea, salud mamá. O sea, salud mamá quiere decir que mi mamá no es borracha. Ya, entonces... No, no, no. Mi mamá no toma ni medio trago. Salud mamá es un grupo de los hermanos por la salud de mi mamá. Ajá. ¿Por qué? Porque... Te voy a contar también otra cosa. Lo que pasa es que mis hermanos no están invirtiendo en nada en mi mamá. Ah, no están poniendo ya. Sí. Yo tengo que... ¿Y qué te está diciendo? Tú pon tú porque sales en tele, ponla. Porque tú tienes más. Y yo soy mentira, man. Ay. Pero la gente piensa eso. Paramos más misios que la cosa. ¿Y no ponen ahí? Nada. Ya están poniendo. Por eso he hecho un grupo de los hermanos para que suelten. Ya están soltando. Ya están soltando. Tienes siete hermanos. Tienes seis hermanos tú. Ahora seis. Éramos siete. Ya, ya. Ahora somos seis porque mi hermano mayor falleció. Ya, ok. El más grande de todos. Pero todo es salud mamá. Y entonces ¿cuál quieres? El que tú quieras. Pues tú abre cualquiera. O quieres uno con mi mamá mamá. Con tu vieja pues, ¿no? Para ver qué te dice tu vieja. Sí. Ha tenido que ver mucho más en tu vida. Ahí te das cuenta que mi mamá ni me llama. Ni yo tampoco. No, es que yo la llamo por teléfono. La vaina tiene que mensaje con mi mamá no hay. Ya. Acá hay. Salud mamá. Ya, ya. Ahí está ya. Invéntate si no ya. El que quieras. ¿Qué te dice tu vieja? Acá tiene. Alguna conversación con tu mamá. ¿Qué dice acá? No, están hablando de otras cosas. Están hablando de cocudeces. No, dice. Carlitos. Están hablando cocudeces acá. Disculpa por haberte dicho. No, no, no. Disculpe por haberte dicho hijo tanto tiempo. No, no, no. No, no, no. Esa pendejo. No vas a poner ese pues. Bueno, ¿qué significa tu vieja para ti este Carlitos Viches? ¿Qué cosa significa para mi mamá? Claro. Mi vida entera. Sí. Mi madre para mí lo es todo. Siempre lo fue todo. Ajá. Yo creo que si mi mamá... Claro, lastimosamente las mamás no pueden ser eternas, ¿no? Totalmente. Ni mucho menos los hijos. Ajá. Pero sí me gustaría que pasara algo, como lo que siempre le he pensado. Primero, o sea, dentro de todo esto, que se alargue más el tiempo para poderla tener más... Tiene 82, va a cumplir 83. No está parada tu vieja. Está enterita. Está enterita. Si no, sabes cómo jode. Ajá. Cómo jode. Pasea, sale, hace de todo. Yo vivo para ella. Yo a mi mamá le doy todo hace 30... Exactamente hace 32 años. Mi mamá siempre ha trabajado. Yo la saqué de su trabajo. O sea, me parecía que mi mamá... Ajá. No estaba como explotada, no, pero yo decía... Mi mamá trabajó mucho. ¿Qué hacía? ¿La vendía? Siete. Mi mamá... Trabajaba en restaurant. Ajá. Era en cocina. Ya. Mi mamá vendía mazamorra, arroz con leche. Ah, qué rico. En la calle. El verdadero. O sea, tiene mano para la cocina tu vida. Puta madre. El verdadero. En la avenida de la Emancipación. Ya. En el barrio. Venía mazamorra, arroz con leche. Mi mamá ha vendido estos churros. Uy, qué rico. Carajo, se me fue el nombre. Pero los churros son los gerraelos. El español. Claro, ese que parece un baguete. Es el español. No, el de ahora que... No, chiquito, no. El español cuando aliento con su manjar. Uf. Se chorrea por acá, así. Ajá. Y el... No se llama carajo. Picarones. Los originales. Mi mamá con su mano. Mi mamá no hacía con esa vaina redonda, no. Con su mano a la antigua. Vendía pescado. Ha vendido de todo. Mi mamá se ha sacado mucho la mugre por sus hijos. Por los siete. Por los siete en general. Ajá. Mi mamá era de la mamá que venía del restaurante donde trabajaba. Y la comidita que le sobraba la traía. Y ahí, cucharita. Camarote, pues. ¿No de los camarotes? Claro, claro. Cucharita pa ti, cucharita pa ti, cucharita pa ti, cucharita pa ti. Así no dejaba de comer. No tengo que ver. Mientras que mi viejo, obviamente, mi papá trabajaba en EPSA. Ya. ¿No te acuerdas de Super EPSA? Sí. Mi papá trabajaba en EPSA. Mi papá era jefe de cajas en EPSA, pero mi papá tenía problemas de alcoholismo. Ajá. Pero recuperado. Siete años sin tomar un puto trago. Siete años. ¿Y tuviste entonces esas etapas de que era alcoholico? Claro. Es que no. Y siete años dejó de serlo y se fue a su tierra querida. Cajamarca, mi papá era de Cutervo. Era de Cutervo. Se fue a su tierra y ahí se encontró con unos amigos, se tomó unos tragitos, vino a Lima y falleció. O sea, el doctor le dijo. ¿Por casas naturales o ya por el tema del alcohol? No. Era cirrosis, claro. Es que el doctor le dijo, usted se toma un trago un día y se muere. Y fue real, pues. ¿Y qué sentiste en ese momento? 55 años. ¿Y tú tenías ahí 20? No. Más. Veinticuatro. Yo tengo cinco o seis ahorita. Ya. ¿Y en ese momento qué sentiste tú? El dolor más grande de mi vida. Mi papá era mi pata, era mi amigo, era mi hermano, era mi socio y mis cochinadas. ¿Ah, sí? Sí, él era mi socio y mis cochinadas. Y siempre, o sea, me guiaba como buen padre por el buen camino, pero siempre me decía, haz todo lo que tú quieras. Sé todo, puta, mujeriego si quieres, haz lo que te dé la gana, pero nunca tengas hijos por separado. Siete hijos, yo he investigado por si acaso, siete hijos con su mujer, con su negra linda, como él le decía, nunca tuvo un hijo más porque nadie vino a reclamar nada. O por último yo en el velor y también estaba atenta a la jugada. Había un hermanito que salía por ahí, puta, atenta a la jugada, no, no, no. Yo sí he recibido buenos consejos de mi papá. Cría bien a tus hijos, puta, yo a mis hijos los amo, los crío bien. A mi madre, como estábamos hablando ahorita, a mi mamá es todo para mí. Es mi vida entera, es mi alma, mi madre me da paz, me da tranquilidad. Siempre me ha dado paz, siempre me ha dado tranquilidad. ¿Y te ha cuadrado? A pesar de que me saca mi billete. Claro, claro. ¿Pero te ha cuadrado alguna vez en tu vida? Claro. O sea, ya de grande, cuidado con lo que estás haciendo, fíjate, no sé qué. Sí, 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 sí. Tiene eso, tiene su estilo mi mamá de cuadrarte. Mi mamá no voy a hablar lisuras, te mete a la madre de frente. O sea, mi mamá... ¿De frente? No, mi mamá es chalaca. Uy, ya. Chalaca te manda al carajo. O sea, la conoce bien. No, te manda al carajo en una y te dice toda tu vida entera como tiene que ser. No le gusta... Las cosas, o sea, es antigua, pues, ¿no? Claro. No le gustan las cosas, pero mamá, esto se puede manejar y lo puedo solucionar. No, es que no lo has debido hacer para que no lo soluciones, no lo has debido hacer. Te costaba menos trabajo porque ahora vas a tener... Claro, claro. ¿Para qué le conté? decía yo. ¿Y tu viejo, por ejemplo, llegó a vivir todas tus...? No. Mi etapa completa no. Mi etapa completa así de chamba, tus logros... No, porque mi papá tiene exactamente 31 años de fallecido. Ajá. Entonces, vio una parte muy pequeña de mi trabajo. Que te hubiera encantado. Sí, me vio en tele, obviamente. Ya, claro. No, me hubiese encantado. Él encantaba estar conmigo, le encantaba venirse a mi casa. Yo me separé de mi familia de muchos jóvenes. Es que yo soy papá de los 18 años. ¡Cachibolo! Yo salí del colegio porque yo terminé a los 17. ¡Qué bestia! Y... ¡Chaca, chaca, placa, 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 placa! ¡Nieee! ¡Nieee! ¡Puta madre! Y yo quería irme a mi disco. Claro. Y de pronto, tienes que trabajar. ¡Pum, pum, 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 pum! Y me quitaba. Toda era chamba. Yo siempre soy bien trabajador. 17 años. Y tu, a tu hijo, por ejemplo, ¿qué consejo le das ahora con respecto a eso? No, a mi hijo sí. Mi hija tuvo a los 29 años su primer hijo. ¡Ah, mira! Yo sí, a mis hijos les aconsejaba. Mi hijo tiene 24 y tiene novia y todo. Y yo... ¡Claro! Nunca te vayas a olvidar. ¿Y a tu hija también? No, a mi hija le di su primer poncho a los 16. Te lo juro. Es que a veces la gente piensa que... No, ¿cómo vas a hablar de eso? Es importante hablar de los hijos también de esas cosas. A mí, a mí me dijeron... ¿Cómo le vas a dar un preservativo a tu hija? Mi hija tenía 16. Estaba por terminar el colegio. Le dije... Yo prefiero mil veces... Mil veces que mi hija sepa ya de esto... Claro. A que de pronto... ¿Qué fue? Y de pronto esté embarazada. Como alguna enfermedad además, ¿no? Sobre todo eso. Y estaba de moda en esa época. Claro. ¡Uf! Estaba de moda. Entonces le dije... Hijita, esto se llama preservativo. En el colegio ustedes te habrán enseñado tal vez... No, sí, sí, papá. Ya, pero esto... Cuando venga un chico y a ti también te provoque... Porque eres mujer y te quieras estar con él... Y de pronto llega un momento en la intimidad... Te pones esto, si no, no hacemos nada. Claro. Por favor, te lo suplico. Siempre se lo dije. Y te lo juro que me escuchó. Mira, 29 años su primer. Mira, qué bueno. O sea, yo soy abuelo ahorita hace 8 años. Mi hija ya tiene 37. Claro. O sea, imagínate. Mi hija tiene 37. ¿Y tu viejo nunca te dijo a ti dónde ponerte el poncho? No. Es que el pelado era más rico que ese. Claro. No, pelancho. Pelancho. Además, era la época del terrorismo. Ya. Cuando nací mi hija, es exactamente el año 86, la época del terrorismo. La época de nuestro Alan García. Harto terruco. Claro. Y hartos bombazos. Y apagones. El apagón. Claro. Poco, 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 poco. El apagón. No sabe lo que era. El apagón para mí era un... O sea, ¿dónde me alcanzé para pagar mi telo? No había muchos billetes. No, en esa época menos. Y yo en el teatro le guía. En el teatro le guía con Pinocho, con Farín Aguilar. Sí. ¿No? Estaba Chuiman, Farín Aguilar, Machucao, Betino Boneto. Puta que todas las estrellas de esa época. Claro. Yo era el telonero de ellos. No el telonero que salía primero. El telonero de telón. Ya, creo que no existen ahora los telones. Creo que hay teatros sin telón, ¿no? Sí, ahora ya. Ya no existen. ¿Eléctricos? No. No, ahora el telón también tiene ya telón abierto, ¿no? Ya ves. Sogón, sogón. La mierda. Y yo pesaba 58 kilos. Un día casi me llevas, ¿sabes? Es que pesaba eso. Contrapeso. Claro, el contrapeso. Casi me voy. Claro. Y tengo que agarrar al sonidista que estaba acá al costado. ¿Cómo te vas? ¿A qué me agarró en los pies? Oiga, toda la función. Es que me paré mal. O sea, en vez de agarrar el telón como tiene que ser firme, con los pies acá firmes para hacer así, yo me empiné. Y al empinarme, por el peso que tenía casi me llevas. Entonces me jaló en los pies. O sea, yo hacía telón para toda esa gente en esa mancha. Y yo de eso vivía y con eso mantenía mi caba. Mirá. Y a mi familia al mismo tiempo. Tenías que hacerlo igual, ¿no? Sí, claro. Y mi teatro para niños que me daban, por decirlo así ahorita, mis 200, 100 soles. Fin de semana, ¿no? Claro. Tenía suerte que te diera eso. Porque antes, o sea, con... Gratis los trabajos. Ya pasamos que hacíamos una función y ya, ¿qué hacemos con la mancha? Ah, caída. O reparto el punto o nos compramos una pizza para todos. Sí, han pasado así. ¿Tú sabes que yo nunca he trabajado por puntos, como ustedes dicen? Sí, tú, pero por sueño. Es que yo soy de otra época también, ¿no? De otra época, sí. Yo soy de otra época, yo soy más grande también. Sí. Sí, no, yo trabajaba en teatro para niños desde el año 85. Ajá. Tal vez soy bien viejo, ¿no? Ya me di cuenta. Entonces, era mi sueldo, yo tenía un sueldo. Claro, era otra cosa. Yo tenía un sueldo. Estaba acabando el tema en la que podremos conversar horas acá. Pero quiero hacerte una otra vez en el confesionero que se labraba en el interrogatorio. Un ratito. No, no va a salir lo que está... Me puse a llorar porque me sentí un centímetro. No, 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 nosotros respetamos esa cuenta. Gracias. Ya, papito, gracias. Este... Pero quiero hacerte una pregunta. Si tuvieras que mencionar un minuto de tu vida en el que cambió de alguna manera. O sea, un minuto que cambió tu vida. Un momento específico que tú te des cuenta y recuerdes que... O puedes decir, aquí cambió mi vida. A partir de acá... Sea bueno, sea malo. Sí, lo que sea. Algo que te marcó. Cuando falleció mi papá. Ajá. Marcó mucho mi vida. Marcó mucho parte de mi carrera. Porque yo, dentro de ese tiempo, en esa época, era lo que te decía yo. No es que estaba perdido, ¿no? Ajá. Pero sí... Es que también trabajaba en Nightclub. Ya. Yo era administrador de Nightclub. ¿De cuál? En el cercado de Lima. El Sabor se llamaba. Ajá. Yo he sido dueño de Nightclub también. ¿Ah, también? Sí. Ah, ya, pues ahí comenzó todo. Ahí comenzó todo. Ese me marcó, me marcó mi vida porque, a partir de ahí, sentí que la responsabilidad para mí era mucho más grande. Ajá. A pesar de que ella tenía la responsabilidad con mi mamá, con mi papá y todo, sentí que cuando se fue mi papá, se fue el amor de su vida de mi mamá. Ella tenía que estar mucho más pegado a ella. Y eso sí me marcó mucho más, porque ya mi vida cambió bastante. O sea, ya no era que tenía que ir a ver a mi mamá entre dos y tres veces a la semana. Era ir a verla todos los días. Claro. Y estar con ella siempre, y sacarla a pasear, y irnos a comer, y irnos a hacer nuestras cosas juntos. Y ahí dejé de tomar bastante tiempo. Porque yo sí, me metí una juergaza. Sí. Ah, pero como te digo siempre, con responsabilidad. Claro, eso se trata. Mi fin de semana, yo siempre tenía una cosa. Yo chupaba viernes, para sábado descansar y domingo recuperarme. Ajá. Y el lunes empezar la chamba. Exactamente. Yo no tomo... Muy difícil que yo tomara sábado. No, un borracho responsable era, pues. Sí, pues. Sí. Semi-alcohólico. No, es que se dice que... No, es que se dice médicamente que el que está esperando su fin de semana para chupar... Es un semi-alcohólico. Es un semi-alcohólico. En serio. O sea, no eres un borracho sociable. Porque estás... Mañana es sábado. Por fin. Exacto. Estás pensando en el alcohol y en el cuerpo, y todas las vainas. Y después de tu tarito, siempre bueno tu cachimbambeta. Carlito Finche, escúchame. Quiero regresar. Escuchá, a la gente le gusta la poesía. También esas cosas, ¿no? Uuuh, yo soy más malo. Pero no, yo mismo tengo que decirlo. Pero yo sé, yo sé que tú tienes un poeta adentro. Y yo también. Poeta, sí. Poeta, no. Ech, poeta, no. Y poeta tampoco. Y van a reclamar estas cosas que quiero compartir con la gente. Así que por favor, vamos con la poesía. A ver, vamos a verlo. Muy bien, ¿estamos listos entonces para el momento cultural? Right. Dice que la cultura no nos acompaña. Uy, pero... Tenemos un poco de cultura, si no, tampoco estuviéramos en tele tantos años. O sea, algo de cultura. Hemos ido hasta el colegio. ¿Hasta dónde fuiste al colegio? Terminé el colegio. Acabaste. Yo también, raspando pero acabé. Entonces vamos. ¿De ahí has sido la uni o no? También. Yo sí he pasado por la uni, pero nunca he entrado. Yo también. Yo pasé por dos. Miradito. Ya, ahora es parte cultural. Ya. Llegó el momento cultural. Donde declamaremos... ¡Arreguá! Perdón, perdón. Por favor, concentración. Perdón, perdón, perdón. Se me salió lo de la tía Arreguá y toda la vaina. Sí, por favor. No puede, no puede poder... Están vendiendo cosas. No puede poder. El auto es fantástico. Ten, 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 ten. Muy bien, vamos, mi querido. Seriedad. ¡Fígalo! Ya, ahora sí, va. Bien, comienzo yo entonces. ¿La arrancas? Muy bien, vamos. Entonces mi querido pibe Valderrama del ambiente. Va. A ver. Apúrate, Eva John de Caquetá. Vamos, vamos. Ahora sí, vamos. Ya, vamos. Mi querido bello público de los Estados Unidos. No, por favor. No, creo que nunca vamos a arrancar, ¿eh? Ya, ahora sí. Ahora sí, ya, ya. Sí, ya, ya. Sí, ya. Estoy escuchando por favor, tengo a los poetas sudando horrible. No, si estás pero... Los poetas los tengo pero... Esas campanas tan que sudan pero como locos. Ay, qué rico está este clima. No. Ay, qué rico este calor. Guarda. Se me moja todo el cuerpo. ¡No! Sabía yo. Con las gotas de sudor. Ahora sí. Se chorrean por mi frente. Ya sabía hace rato. Y mira que soy frentón. Sí. Se chorrea por mi vejiga. ¿Qué? Y mira que soy... Guarda. Guarda. Y mira que soy guatón. Ahora sí. Qué fuerte que está este verano. Fuertísimo. No quiero ni imaginar el calor que siente tu a la hora de caminar. ¿Y ustedes ni siquiera dicen qué mal creado es esto? No, es que... No, ese es poema. Es poeta. ¿Tan largo tu... ¿Has visto? Sí, también. Ahí está. ¿Me ha visto el anillo? Por favor. Se nota que estás empapado. Sí. Se nota que no puedes más. Sí, es verdad. ¿Por qué no te pujas un helado? ¿O piensas que se te va a chorrear? Con esta termino... Con esta termino pronto. Ok. Esta fina declamación. Oh, maravilloso. Gracias por haber venido, Carlitos de mi corazón. ¡Ese fue el remate! Ahora sí. Ahora sí, el aplauso. Ahora sí está bonito el remate. Al final nomás te ha salvado porque el resto... Sí, sí. Lo que me has dicho, pero cualquier cosa... Aguanta que voy yo. Bueno. Espérate que se ha bloqueado el teléfono. Ya está. Vamos a ver si te identifico ahora porque tengo que poner clave ahora. No habrás visto mi clave, ¿no? Zapazo. No, no, no. Ya, ok. Listo. Voy yo. Vamos, querido. Agárrate esta. Pudel gringo, vamos. Chupa. Chupa esta. Qué rico tenerte al frente y así poder decir las cosas directamente y sin tenerte que mentir. Ah, ya. Porque tú sabes que nunca te he mentido. Te amo. Yo sudo desde la punta del pelo hasta el dedito menor. Imagínate. Mira cómo va el chorreado. Sí. Me sude el ombligo medio y también el dedo mayor. El dedo mayor. El dedo gordo de pie. Ah. Obviamente. Tú te vas para la cochinada siempre. Te encanta mi berenjena. Ya. ¿Por qué no una rica raspadilla? Eso, qué rico. ¿Por qué no un delicioso adoquín? Qué rico de lleno. ¿Por qué no me traes una toalla y me secas el p... ¿Qué te pasa? No estaba escrito pero me salió, me salió. Me salió el forro, me salió el forro. Es que ligaba, ligaba, ligaba. Además del mío no hay p... El mío es grande, pero el p... es el tuyo. ¿Le vas a poner pito ahí? A todo lo voy a poner. ¿Le pones pito a mi p... también? Ahora sí me despido. Agradeciendo la invitación. Eso, por favor. Gracias por la conversa y el juego. Mira, rencito de mi corazón. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Papito lindo. Estoy más que contento de estar aquí contigo por mi madre, pero llegó la hora del p... ¿Esto qué? Lo sapo de acá. Le tengo un hambre a este tiempo. ¡Guau! ¡Guau, maestros! ¡Maravilla! Puta, que esos pelos y esos pelos. Encima gringo. Gringo. Algún día tenía que ser gringo, les dije. No, no me gusta. Yo quiero ser como soy. Claro. Yo morocho, así soy más rico que la... La gente se muere por esto. Es que provoca, pues. Siempre, ya ves. Te dije. Yo te he visto con el ojo del radio. Tú me miras mal. ¿Por qué no? Yo le voy. Yo le voy. Claro, con el ojo... ¿Tú te imaginas con tu cabello largo? Me agarras la mesa y así, mira. No, se enreda, pues. Es hermoso. Carlito, bueno, llegó el momento de los juegos. Tenemos uno, no sé si vamos a hacer uno o dos, vamos a ver. Pero te propongo algo. El que pierda... Juegos, ya. Unos jueguitos sencillos, muy sencillos. El que pierda, ¿te parece si, ya que hemos visto unos poetas ahorita, le dedico un poema de amor al otro? Lo graba en su casa, en el espacio que quiera, pero un poema de amor, como declarándose. O sea, ¿yo a ti o a...? O yo a ti. Ya. ¿Me entiendes? El que pierda. Y lo graba en su... Este... En su jato. Ya. Y ahí lo sube a su red social, ¿no? Y compartimos colaboración, colaboramos. Poema de amor, ¿eh? Poema de amor. O sea, nada que bonito. Es... En una parte... Menciono una parte de la casa, de repente. Ah, tiene que ser en la jato, no puede ser en un parque. Donde quieras, en verdad, donde te sientas. Es que escúchame, en un parque con sus florecitas atrás. Ya. Con sus maripositas pasando. Pero obviamente con humor, que sea bonito. No, claro. No, no, no. Algo divertido. Declarándosele al otro. ¡Cunches! Yo estoy pensando... Yo siempre he tenido hambre. Ok, vamos. Puta, voy a perder a propósito. Vamos con los jueguitos. Y a ver qué pierde. ¡Hola, caballeros! Oye, a ver, a tirrin. ¿Cómo está su mamá? Puta, le a tirrin, buenazo. A tirrin. A tirran. Qué becha, qué persona. Esa es porque también tú has trabajado ahí este... Yo nunca trabajé en tristes y salsas. Nunca. Nunca. No, no, no tuve esa oportunidad. En verdad tampoco no... Alguna vez me llamaron. Ajá. No, no, siempre los programas eran Paja y los actores también. Pero alguna vez me llamaron, pero estaba cómodo donde estaba. Claro, claro. No tenía por qué irme. ¿Y tú crees que el humor ha cambiado mucho? Sí. Más de lo debido. Ajá. O sea, creo yo que hay cosas que sí hay que dejarlas. Claro. Creo yo que hay cosas que sí hay que sacar, como por ejemplo, ya cuando se hablaba del racismo y qué sé yo. Pero creo que el tema, el más complicado de todos es el tema con la mujer. Bien, mi querido Karlovich, ya sabes cómo es esto. Exacto. ¿Cómo sale el nombre del juego? Y son... Yo ya lo sé, pero el público no lo sabe. Vamos a explicarles. Ya lo hemos jugado esto. Te voy a explicar clarísimo para que después no haya trapa como Julián Zucchi que cabecerás. No, ese Julián es más tramposo. No, ese Julián es más tramposo. Bien, este es bien sencillo. Lo pueden jugar en su casa también. Oye, y esto es sano para los chibolos, ¿eh? Sí, claro. ¿Ya? Sí, esto es sano para los chibolos. Oye, acá te das cuenta... No, perdón, vamos a ser francos. Sí. Acá te das cuenta en verdad si tiene buenos pulmones o no. Es verdad. Tú has dicho esto antes con bolsa de papel. Ahora. Te vas a dar cuenta y con trocal, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! Y agachadito. Y agachadito. Ya. Bueno. Esas sean los chibolos. No, por favor. No. Ya no usan eso ya. No, no, no. Ahora de frente fuman los chibolos ya. Ya, 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 ya. Ya, esto es para que jueguen en sus casas, para que tal están los pulmones. Simplemente tienes que... Y con esto, espérate, espérate. Para que la gente también sepa. Con esto, a los adultos, ¿ah? Sí. Se dan cuenta si se les escapa el aire o no. Ah, eso también. Esto es un juego para los adultos que se saca... O sea, sopla. ¡Pfff! ¡Si sale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué prueba de talquitos ni la coche! No, viene a tu tina y es tu yacusi. ¡Ya está! ¡A la Michi, ya! Entonces, sopla con el globo adentro, sin tocar el vaso, ¿ah? No puedes tocar el vaso acá. Ya, pero estás agarrando, pues. No agarres. No, no, no. Esto sí. Soplas acá. Soplas. Luego sí puedes agarrar. Claro. Soplas. Llevas acá el vasito que está acá sin tocarlo y lo depositas acá. ¡Sin tocar el vaso acá también! ¡Sin tocar el vaso tampoco! ¡Ningún vaso! ¡Madre mía! ¡Si se cae tienes que revólverlo a poner! ¡A cero! ¡Exacto! Y vas de uno en uno. O sea, va este, 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 este. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y cuando te terminas jugando acá, me toca la campana que está acá. ¡Ping, ping! ¡Ja, ja, ja! ¿Estás en este de guerra tú? No, ya estamos ahí. ¿Y la campana? ¡Ah! Ya, ya, ya. Son dos de tres. El que gana dos de las tres, obviamente. Ya, ya. Dos de tres. Si tú ganaste las dos primeras... Ya no ya perdiste. Perfecto. El Perdedor recuerda que le va a dedicar un poema dedicándole su amor. ¡Oh, no te impases! Cuando se habla del poema me como que me... Ahí está. Un poquito me... Eso te pone nervioso. Sí, pero ¿sabes qué? Siempre te he querido ir. O sea, ojalá... Quiero perder. Siempre te he querido ir. Y yo te meto tu poemón, pero espectacular. ¡Ah, sí! Me voy al parque ahí en mi barrio. ¡Ajá! En Matamula, en Matamula. Hay varios... Puta de Matamula. Me puedo ir a por frega. Yo soy de surco, pero me puedo ir a Matamula por frega. Pero yo conozco a varios ahí que le tienen hambre. ¡Ja, ja, ja! O sea, me va a salir como la chupetería. Vamos entonces a ver. Entonces, voy a poner 3, 2, 1, chulería y comenzamos. Ok. ¡Chulería! Yo voy a... Cuenten ustedes, me parece. Ya, porque se me va el aire. Espera. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! Es que ya... ¡Oh! Lo hice por experiencia. Sí, ya no podía. Se te va la carlota ahí. Se te sale tu carlota. Se va. ¡Vamos! ¡3, 2, 1, chulería! ¡Vamos! Vamos, 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 vamos. ¡Está separando el lobo! ¡Ay! 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 ¡A la vuelta! Yo voy en 3. ¿No que tú soplabas? ¿No que tú soplabas? ¡Ay! Bien, vamos entonces. ¡Bien! ¡Entonces están ensayando! No estás estudiando nadie, ¿cómo estás estudiando? Estaba ensayando, ya que eres un arrate. ¿Ya viste cómo está? Hoy ya me di cuenta que... Escucha, tú estás tumbando hasta las mesas. Sí, si querías ganar, como sea. Muy bien, me querías verlo, biche. Cuando quieras. Ahora sí ya me piqué. Vamos, cuando quiera. Tres, dos, uno... Tienes que regresar, tienes que... No, no. Perdido. No he agarrado nunca. Escucha. No, no, no. No he agarrado nunca. Vamos a hacer las repeticiones. Vamos a hacer las repeticiones. Las mostramos acá en pantalla. Muestra las repeticiones. Se cayó y lo paré. Escúchame, pero también podría ser... Bueno, ya vamos a dejar tu nombre. Te lo voy a perdonar, te lo voy a perdonar. No te puedo explicar. Pero no he hecho nada malo, te lo juro. Sí, sí, has hecho lo que has hecho. Va uno a uno. Mira, vamos a hacer bien franco. Cuando terminemos te voy a decir una cosa. Ya. A la mierda. A la mierda. Ya, vamos entonces. ¿Has agarrado el globo de la calle, del piso? Allá. ¿Cuándo era, chivolo? ¿Dónde te zampaba la galleta? ¿El diablo? La manguera. La manguera, puta. Chivolo, ¿ustedes qué van a saber de esa manguera que tomábamos aguita? Sí. Como perro tomábamos agua. Mi hija te dice, levanta que todavía no han pasado 10 segundos. No ha pasado el demonio. No ha pasado el demonio. Todavía no ha pasado 10 segundos. Ya, come. Qué rico. Los tal en la casa no hay. Agarramos del suelo, agarramos. Otra cosa. Masticabas el chicle de tu amigo. El helado de invierno. Tu helado. Y tu helado encima tuyo. Claro. Se caía de la chela para atrás. La miras el piso nomás. Sobre todo cuando se caía la cervecita ahí. Qué rico. Listo, calito biche. Quiero hacer el amor ahorita. Ya, vamos. Ya, vamos. Me he acordado del chicle. No, este es para ti. Para mí es súper extra. Sí, sí. Sí, sí. Me habló dos pinceles. Tú me ves que heladito. Pelado, pelado me ves. Te enamoras. No, me aplaudes, me aplaudes. No le digas porque después va a querer cobre un sonido, pero en tu casa. Ya. Ya, empezamos. Tres, dos, uno, chulería. No, este es uno. No, no. Uy, 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 uy. Se le cayó. Uy, uy. Uy. Porque sea buena gente. No, ¿por qué hay buena gente si no hay perdido? Quiero que me dediques, pero con besos negros. Te voy a dedicar tu poema, mi querido Carlos, y voy a compartirla. Ya, eso es lo que te iba a decir al final. ¿Qué más hay? Que así haya ganado, yo también te voy a dedicar tu poema. Eso me parece bonito, eso es un caballero. Entonces, yo te dedico el poema y lo comparto, y tú dedicas el poema y lo compartimos. ¿Te lo paso a ustedes o yo? Sí, ahí no. Ya, listo, perfecto. Entonces, señores, así ha ganado, pues tengo que ganarle al señor. Señor, es todo pulmón. No, no, no. Tú en medio polvo te quedas ahí, ya me di cuenta. ¿Qué tiene tú? No, yo con cigarrito todavía termino y... ¡Carlos Vinces! Muy bien, señor Carlos. Esta cosa me hace sombra usted. Señor Carlos Vilches, hace tiempo quería tenerlo aquí al frente mío. Con esos roduglitos. Señor Carlos Vilches, tengo una pregunta puntual que hacerle y espero que me responda con la verdad. A que quiera, señor. Muy bien. Señor Carlos Vilches, es verdad que esa fama que tiene usted de mujeriego es solamente un mito. Así es, señor. ¿Por qué lo dice? ¡Porque en realidad soy la Carlota! ¡Y quiero besarte! ¡Apaga la luz! Mi papi, mi churro. Mi Mickey, mi rey. Chulerías llegó gracias a... Chulerías llegó gracias a... Chulerías llegó gracias a... ¡Gracias! Chulerías llegó gracias a... CC por Antarctica Films Argentina